Vamos a hacer una cubierta, todo con faldones a 45 grados. Partimos, por ejemplo, de un cuadrado, que tiene sus cuatro faldones del tejado a 45 grados. Ponemos luego, por ejemplo, un triángulo. Vamos a poner, por ejemplo, así. En la continuación, ponemos por aquí, por ejemplo, aquí otro también. En la continuación, por aquí, por ejemplo, hasta ahí y hasta aquí. Esto lo podemos prolongar también. Y por último, le aumentamos aquí un cuadrado o rectángulo mejor. Esto podría terminar aquí, tendría aquí su pendiente, entonces vamos a meterlo hacia adentro. De manera que solo hacemos aquí lo que son la intersección de ambos faldones, nos produce ahí esa cumbrera. Y tenemos aquí esta limatesa y esta otra limatesa, que es la intersección de los dos faldones del tejado. Bueno, nos acercamos. Bueno, simplemente hay que hacer las bisectrices, ya que tienen todos la misma pendiente, entonces la intersección de dos faldones es una recta, que es esa limatesa, que es una bisectriz. Entonces, y como es un cuadrado, esto coincide con esto y esto coincide con esto. Ahora hacemos esto, la bisectriz, la bisectriz y la bisectriz. Y hacemos también esto, la bisectriz, la bisectriz y la bisectriz. Bueno, tenemos ya ahí todos los prismas, entonces resulta que esto corta aquí. Entonces este punto y este pertenecen al mismo plano, la intersección es esta. Y como este plano y este tienen la misma pendiente, pues ya tenemos ahí un plano. Lo que pasa es que estos dos se cortan también según la bisectriz, y debe cortar necesariamente este porque está en el mismo plano. Por tanto, ya tenemos aquí este tejado. Este. Pues este decíamos que venía por aquí, vamos a hacerlo completo. Venía hasta aquí y necesariamente esto corta aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, decíamos que esto necesariamente coincide con esta línea porque están en el mismo plano. Entonces la bisectriz pasará por ese punto. Entonces tenemos aquí también otra cara. Tenemos aquí la bisectriz. La continuación. Y ahora esto, pues también en la bisectriz de las dos. Entonces tenemos ya ahí la figura. Bueno, esta línea desaparece porque Andréa Cesto tiene que venir hasta aquí y esto hasta aquí. O sea que esta desaparece, ya que es el mismo plano. Esta no es paralela a esta porque este plano es oblicuo. Bueno, estaría ya entonces completo. Bueno, o sea, por ejemplo, para disimular un poco eso que sombreamos, que pusimos una línea, no debería estar. Bueno, pues este es un plano, este es otro plano, este es otro plano, por ejemplo, para que se vea así un poco mejor. Bueno, tenemos entonces ya la cubierta. Podríamos hacer una representación en alzado de esta cubierta. Nos alejamos, simplemente proyectamos todos los puntos. Aquí tenemos a 45 grados. Levantamos esto. Hacemos una vertical. Aquí tenemos otra vez a 45 grados esta línea. Corta aquí, en este punto. Luego hacemos, esto viene hasta aquí, viene también hasta aquí. Luego hacemos las que son continuas, discontinuas, etc. Luego esta línea, pues viene por aquí. Esto va a venir aquí, hasta la continuación. Entonces, esto también va a venir hasta aquí, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Esto sabemos que en realidad, esto está a 45 grados, esto, aquí. Entonces, como aquí está a 45 grados, proyectamos este punto y donde corte, que sabemos que está sobre esta línea, pues ahí está ese detalle. Proyectamos también este punto y este de aquí y tenemos la discontinua. Bueno, por último hacemos esto. Esto todavía no sabemos qué altura tiene. La forma de calcular la altura de esto, pues como esto tiene 45 grados, pues simplemente lo que podemos hacer es una perpendicular a la traza del plano. Aquí poner los 45 grados y aquí hacer una ortogonal a esta. Por tanto, corta aquí, la altura es esta, la proyectamos aquí. O sea, esta la pasamos, la trasladamos aquí y la giramos. Eso quiere decir que viene desde este punto hasta aquí, desde este punto hasta ahí y luego viene hasta este punto, hasta aquí. Bueno, ya tenemos entonces esta línea, esta, esta. Tenemos esta continua, tenemos esta también continua, que corresponde a esta. La interior, que corresponde hasta este punto, y luego esto. Ojo que esta línea tampoco existe, entonces esta no la marcamos, pero sí esta de atrás. Entonces esta aparece discontinua. Y esta ya dijimos que nada, que no existía. Por aquí y por aquí. Bueno, tenemos ya toda la cubierta en alzado, sin problema. Bueno, rápidamente ya se podría hacer el perfil, ya lo hacemos rápido porque siempre es lo mismo, pero lo mismo habría que proyectar todos los puntos. Entonces yo, para no equivocarse, recomiendo hacerlo por partes. Por ejemplo, tenemos él, la figura que corresponde a esta. Entonces yo haría esta, viene pues desde este punto hasta esta altura, hasta este punto. Entonces hago esa completa. Luego, por ejemplo, hago la pequeña. La pequeña viene desde este punto, y esta cara es coincidente con ella, y ya está. Luego hago esta, esta tiene esta altura, y esta aquí. Y luego hago esta también. Entonces esta coincide aquí, este punto con esto. Entonces viene por aquí, y tiene aquí esta línea y esta. O sea que sería una línea y otra línea. Habría que ver las alturas también, de estas dos. Aquí proyectadas, ahí. Bueno, yo las hice al azar, ya sin mirar. Y bueno, por último, este punto también, con su altura, donde caiga, proyectamos este punto. Entonces tendríamos esto. Esto viene hasta aquí. Y la altura de esto, ya vimos que la altura de esto, pues bueno, el mismo es esta también. Pues simplemente esto viene hasta este punto. Podríamos hacer hasta este punto, proyectarlo y traer aquí la línea. Con lo cual tendríamos las tres líneas de esta figura. Estas tres. Luego tendríamos la pirámide mayor. Luego la pirámide, o la pirámide. Sí, esta es una pirámide. Y luego este poliedro, que vendría por aquí. Y luego las dos líneas que ya dijimos antes. Bueno, parece que está completo. Bueno, bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está listo.